Me emboscaron cuatro delictivos en el operativo de las vías del tren y esto fue lo que pasó. Sí amigos, como te lo estoy diciendo, tuvimos un operativo en las vías del tren. Y justamente el comandante Reyes y yo estábamos ocultos detrás de una roca, pero no nos fijamos que estábamos totalmente rodeados de los enemigos. Y cuando empezó el enfrentamiento, pueden creer lo que pasó, nos cayeron encima. Así que ahora mismo les voy a mostrar exactamente lo que pasó en el operativo de las vías del tren. Aquí estoy, director, en estacionamiento, esperando. Tundra negra, perdón. Vámonos, está listo. Ok, en la última tundra viene el director. Sí, por favor, ¿me podría marcar para dónde vamos? Que no sé la ubicación. De todas maneras estoy siguiendo a los compañeros. Salazar, envíe 10-20, por favor. Verdad, diga, diga, siguen los carros, vamos, salen. 10-4, 10-4. Pero esto como que no son. Vámonos, atrás, atrás, mira, atrás, atrás. No, 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 para atrás, para atrás, para atrás. No, aquí no se volten. Ya estás en camino, muchachos, ¿no? Eh, mira, estamos por el viaje, pero Salazar no está en la radio. Yo te mandé el 10-20, ya te mandé el 10-20, tal o tal, es a la granada. Esa puerta no se cierra. Es como un chicle, ¿no? Sí, pega y pega, pega y pega A ver, nosotros somos dos, cuatro, seis, somos siete y aquí veo nada más dos de ellos ¿Verdad? Eso quiere decir que esta gente ya está escondida Eh, se encuentra aquí Figueroa Y posible sospechoso Esta gente ya está escondida Sí, sí, yo mismo voy a montar la sospecha con el knife Porque si se acerca y me está echando tiros, lo voy a explotar Mira, aquí bajaron a uno ya, uno muerto, aquí hay otro muerto Aquí hubo desastre, ¿viste? Mándate reyes Dígame ¿Dónde es que dijeron que están escondidos ellos? Mira, ellos deberían ser seis, vemos dos nada más Sí, exactamente A los alrededores Ah, como habían dicho que estaban detrás de una piedra Bueno, hay que buscar piedras y ver dónde estamos menos, pero yo no los vi Está bien, está bien Vente por aquí, a ver Porque lo que me preocupa de esta ubicación Es que no tenemos dónde escondernos Y ellos ya están escondidos Ellos ya están escondidos, entiendo Entonces, es preocupante la situación Porque nosotros estamos al aire libre y no van a salir de repente Van a salir de repente Y no es la idea 10-4, sí Mira, hay una camioneta de ellos ahí Sí, 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 la vi, la vi Vamos a dar la vuelta por el otro lado Ya me monto en el derecho de una casa Y veo si lo veo Claro, me traes de la otra cosa Está escondido en los zinc En los zinc, en los zinc, por la ubicación de nosotros Chico Chico Quiero a todos dispersos Que veo a todo el mundo detrás de mí A todos, solo me quedo yo delante Estoy en el techo de la casa arriba de ustedes Bien, la negociación es, no hay sniper y ya Todo lo demás se puede No estén todos pegados Porque después Los atentos ahí Ok, por aquí se ve todo limpio Creo que solo están negociando de ellos dos Faltarían de ellos como cojo Los veo, los veo Hay dos Hay dos adelante Caché en los dos redes, por favor ¿Qué negociaron, director? Para saber Dos snipers y ya El resto está todo permitido Código de dos, por favor ¿Vas a enfrentamiento aquí o qué? Porque los veo Aquí mismo Aquí mismo va a ser Está moviéndose detrás Se está movilizando hacia el tanque azul Me dijo que iban a estar detrás de este galpón Mira En el puente los veo En mi Código de aquí arriba Código de Figueroa Mira, están subiendo para acá Muchachos, estamos en una parte alta Tengo visión de cuatro Están atrás Atrás del galpón En el puente hay dos Y atrás del galpón hay dos Hay uno caminando hacia el puente Lo ves Llegadito a la baranda Miones Miones Miones, código GOS No tengo visión No tengo visión Código GOS 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 Listo muchachos Activo en town ¿Dónde están muchachos? Que yo no los veo Están las paredes azules Ahí hay tres Estamos muy espectativos Y por el puente hay uno Tenemos mucha gente en el puente muchachos Ya los vi Ya los vi Arriba en la montaña hay dos En la montaña hay dos Yo estoy ahí Estoy ahí Estoy ahí Estoy ahí Estoy ahí Estoy ahí Aquí hay uno Y para atrás Están fronteando muchachos Para atrás Yo voy por el Por los lados Por la derecha Si casi nos van Yo también voy por la derecha de la montaña Por el puente Lo veo, lo veo, lo veo Lo veo Pare Lo veo Ahí no se Estamos hacia la cabaña por la parte de atrás Estoy llegando aquí a la cabaña roja muchachos Cuidado que están por la parte de atrás Tony Estoy atrás tuyo Está el puente No hay que lo vi Lo veo como 4 Uno de ellos cayó muchachos Segundo caído, segundo caído Necesito apoyo de este lado Segundo caído, necesito apoyo de este lado Muy complicado, me cayeron encima Bueno, sin embargo nos llevamos dos No podía curarme, porque los tenía encima de mí Los tenía muy encima de mí Si me ponía curarme, me podían disparar Pero lo hicimos bien, porque me cayeron encima cuatro Y abatimos dos Así que ayudamos a los compañeros Estamos satisfechos con la operación Y bueno, compañeros Lamentablemente, al final nos dieron de baja Pero yo creo que Respondimos muy bien Si teníamos en sí seis personas Doce fueron con el comandante Reyes Y cuatro fueron a intentar abatirme a mí Y de los cuales, esas cuatro personas Pudimos abatir dos Y el tercero nos abatió a nosotros Yo creo sinceramente que lo hicimos bien De todas maneras, tú déjame allí en los comentarios ¿Qué te parece si crees que pude haber actuado De otra manera o lo pude haber hecho mejor Que yo tomar en cuenta tu comentario también Déjame un buen like, comparte con tus amigos Y nos vemos mañana mismo con un video nuevo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!